Hola, les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado La Clase con K, en donde vamos a explicar algunos términos económicos que siempre hemos escuchado, pero que nunca hemos entendido, así como cálculos muy fáciles para que lleves en orden tus finanzas. Comenzamos con uno de los términos más sonados por estos días, la inflación, el monstruo de la inflación. Para muchos de nosotros se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, y es que la inflación no es más que el alza sostenida de todos los precios. De lo que consumimos a diario. Esa es la razón por la cual con $2,000 ya no te alcanza para el choporramo de siempre. Entonces, aunque un billete de $2,000 siga siendo de $2,000, cada vez puede comprar menos cosas, porque todo se va volviendo mucho más caro. ¿Pero cómo es que se mide la inflación? Con el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que también lo hemos escuchado toda la vida. ¿Y qué es el IPC? Básicamente el cambio de los precios en la canasta familiar. Productos como la leche, el huevo y el pan, todo eso se mete en una canasta y se va midiendo cuánto varía el precio. A través de este instrumento es que se puede medir la inflación. Y en Colombia ya nos soltaron el dato de inflación más alta en los últimos 20 años. 11,44% para septiembre de este año. Ahora, más que nunca, hay que combatir la inflación a título personal. ¿Cómo lograrlo? Empieza desde ya a tomar el control sobre tus compras. Ahorra e invierte inmediatamente para no perder tu poder adquisitivo. Y sobre todo, sé consciente con tu consumo. Nos vemos en la siguiente clase con K.